La Comisión Federal de Competencia Económica sancionó con 25.694.000 pesos al CEA y con 2.982.000 pesos al Grupo AXO, esto por no notificar de una concentración en la autoridad de competencia antes de llevarla a cabo a pesar de que legalmente debían hacerlo. Una concentración en la fusión, adquisición del control o cualquier octa por virtud del cual se unen sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que se realiza entre competidores, proveedores, clientes o cualquier otro agente económico. De conformidad con la ley federal de competencia económica vigente al momento en que se realizó la transacción, las concentraciones deben ser notificadas a la Comisión entre otros casos cuando el acto o sucesión de actos que les den origen implica una acumulación en la república de activos o capital social superior al equivalente a 8.4 millones de veces el salario mínimo general vigente para el DF y en la concentración participen dos o más agentes económicos cuyos activos o volumen anual de ventas conjunta o separadamente sumen más de 48 millones de veces el salario mínimo general vigente para el distrito federal. De acuerdo con los elementos analizados por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, la operación de Alcea y Axo realizada entre junio y julio de 2013 se encontraba bajo estos supuestos, por ello se determinó que ambas empresas violaron sus obligaciones. En particular, la transacción implicó que Alcea acumulara en la República Mexicana activos consistentes en acciones representativas del capital social de Axo, cuyo valor comercial fue superior al umbral de 8.4 millones de veces el salario mínimo vigente en 2013. Asimismo, en la contratación participaron dos agentes económicos que son Alcea y Axo, cuyos activos conjuntamente sumaron en el año previo más de 48 millones de veces el salario mínimo.